Estamos ya ultimando todos los detalles para la recepción de la obra de la Unidad Educativa Ferroviaria, que es financiada por la UPRE en su primera fase. Lo único que falta es colocarle solamente las letras y la limpieza. En relación a la casa de la acogida, estamos llegando al 50% de avance y con muchas mejoras que se está introduciendo. Y creo que esto va a ser muy importante porque posiblemente a fin de año estaríamos entregando esta obra para beneficio de todas aquellas mujeres que sufren violencia familiar. Decirle que eso me llena de satisfacción porque estoy cumpliendo un compromiso moral que he asumido con la población cuando estaba en campaña. Con esto es un logro más dentro de la gestión. Hemos estado también visitando otras obras, el Palmar Chico, el Polideportivo. De igual manera estamos introduciendo mejoras que tienen que ver con la cuestión de protección, de aperturas para que no ingresen palomas ni tampoco pueda ingresar fácilmente hojas de árboles. Entonces eso es un trabajo complementario que asume el gobierno municipal para que la obra esté en óptimas condiciones. El último detalle es en lo que es la EPI, la parte que realiza la empresa como también la parte que realiza el gobierno municipal como son las jardinerías. Es parte del trabajo, de la acera prácticamente, que no estaba dentro del contrato pero sin embargo con apoyo a la empresa el gobierno municipal está asumiendo porque es una obligación que hemos asumido también. Va a haber otras obras también que vamos a entregar en este año. Tenemos por la zona norte está la sede cultural de los periodistas, en el barrio Bellavista está por encima del 70% esta obra. Y luego tenemos también otras unidades educativas, tenemos sistemas de microsiegos, sistemas de riego, pozos profundos. De ahí tenemos una infinidad de obras. Tiempo nos falta, voluntad nos sobra. Gobierno Municipal del Pueblo De ahí WEB ゃ! Ve aquí por favor. Decor. 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 Front.